La cuarta ciudad, el huracán, el huracán, el huracán El señor Javier Urioste, propietario de esta belleza del jaripeo Los grandes también se mueren, este no fue la excepción Los grandes también se mueren, este no fue la excepción El huracán se llamaba un toro de corazón Un animal respetado con la casta de campeón Ustedes lo conocieron en la república entera En su remolque de lujo, viajando por donde quiera Siempre van a recordarlo en alguna carretera El jaripeo ranchero, ahora de luto se encuentra En las plazas importantes, siempre notarán su ausencia El rancho de tres caminos, es el que más lo lamenta Jinetes ni mencionarlos, los mejores levantaron Algunos que se cayeron, otros también le quedaron Montandole al huracán, fama y dinero ganaron Montandole al huracán, fama y dinero ganaron Montandole al huracán, fama y dinero ganaron Pero con una noticia, se convirtió en día fatal Como a las tres de la tarde, había muerto el huracán Ahora que muerto se encuentra, todos quieren su lugar De mente ya casi humana, no se les vaya a olvidar Siempre vestido de luces, solo le faltaba hablar Su majestad le llamaban, cuando lo veían llegar Toda la gente gritaba, ha llegado el huracán Porque nunca se rajaba, él siempre venía a jugar Ahora sí ya me despido, recordando aquel ayer Que estoy atrás de un toro, que nunca llegó a ser buen Porque aunque pasen los años, él va a seguir siendo el rey ¡Gracias!